El dúo aragonés Amaral ha celebrado sus 25 años de trayectoria este fin de semana en el Sonorama, un concierto en el que Eva ha mostrado su carácter más reivindicativo. Porque somos demasiadas, y no podrán pasar por encima de la vida que queremos celebrar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Eva Amaral reivindicaba así ante unas 35.000 personas la dignidad y fortaleza de las mujeres. Un gesto también contra la censura y con el que ha querido apoyar a Rocío Saiz, a la que la policía obligó a taparse los pechos durante un concierto en Murcia. Un momento convertido en icono del sonorama y un concierto que para la cantante... ...pero creo que ha sido uno de los momentos más bonitos de nuestra carrera y que nunca lo odiaremos. Y para el cierre oficial del festival, concierto sorpresa de Amaral en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero la tarde del domingo. Una actuación que ha comenzado casi como acabó la noche, con Eva interpretando Revolución. Al concierto no faltaron éxitos como Toda la Noche o Moriría por Vos, para acabar con Marta, Sebas, Guille y los demás. Porque al fin y al cabo, lo que se ha vivido ha sido un encuentro de amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!